Este lunes en punto de las 16.30 horas, el Frente Social y Sindical por los Derechos Humanos llevará a cabo una marcha en contra del gasolinazo, la cual partirá del Jardín de San Antonio con destino a la Plaza de Armas y concluirán con un mitin. Así lo dio a conocer José Escobar, vocero del Frente Organizador. El día lunes a las 4 y media de la tarde estamos convocando a una marcha en contra del gasolinazo. Vamos a salir del Jardín de San Antonio a las 4 y media y llegaremos a la plaza y haremos el mitin. Y el día martes a las 5 y media el Frente Social y Sindical acompañará a los compañeros telefonistas en una marcha también que partirá del Jardín de San Antonio a las 5 y media de la tarde aquí a la plaza. Por el otro lado, queremos comentar que se formó un frente que está compuesto por el licenciado Pedro Gustavo Cortés, el profesor Pedro Durán, el compañero Ángel Mejorado, el profesor Teófilo, no recuerdo su nombre, el compañero Sergio Carrillo y la barra de abogados. Nos han invitado para que platiquemos, la comisión de enlace platicará con ellos para ver qué acciones podemos hacer en conjunto para las próximas movilizaciones que vayamos a hacer. Y la comisión de enlace de nuestros compañeros tomará cartas en ese asunto a la invitación para platicar. Estamos abiertos con todos, estamos platicando con varios sectores para tratar de hacer un frente más amplio en contra del aumento de la gasolina.